El siguiente programa es apto para adultos, puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte, Impacto, donde usted es el protagonista. ¡Gracias! Y enseguida empieza a compartir por todos los grupos donde usted pertenezca y en su perfil. Comenzamos con los titulares de las noticias más importantes del día. Bikers colombianos. Bienvenidos al Florida Blanca Bike Weekend, en donde este fin de semana del 1 al 3 de junio, en el Centro Comercial La Florida, se congregarán más de mil motos custom y de alto cilindraje, con las mejores mujeres bellas de Colombia. En la Vega, Cundinamarca, este sujeto y su mujer agredieron a campesinos que los grababan porque quisieron meterse a la fuerza por una vía cerrada donde construían una placa huella para que no la dañaran, pero después en el procedimiento, la policía no vio los videos ni quiso capturar al sujeto. En Chinauta, vía Bogotá, una tractomula sin frenos, arrolló a un automóvil familiar. Afortunadamente, no hubo muertos, sino todos heridos. En la vía Bosconia-Ariguaní, por un microsueño del conductor, broncamiento de un bus de Copetran que curriría la ruta Cartagena-Barranquilla. La cortesía es de El Cartel. Tranquilo que la venezuela le va a llegar, amigo. En Yopal, Cazanare, un conductor de un automóvil agredió a motociclista porque el motociclista lo grababa mientras el sujeto arrojaba basura desde su carro. En Florida Blanca, mientras la gorda de blusa oscura pide algunos artículos. Esto fue en Ocaña, disculpen. Que aparentando ser clientes en un almacén de la locura paisa le sacan el dinero del bolso a unas mujeres bajo la modalidad de cosquilleo. Ahora sí es en Florida Blanca, mientras la gorda que está de oscuro pide la carta de tintes para tapar con ella a su compinche. Este con un gancho especial que tiene, que tiene agarradera, agarra un celular y se lo roban y se van. ¡Wiki, wiki, 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 wiki! O sea, es verdad que bienvenido. Desde Venezuela, hoy llega a Bucaramanga el Gocho Melo, el gran animador de los más grandes eventos moteros de Venezuela, Brasil y Colombia, para animar el Buy Week en Florida Blanca 2018. En Bucaramanga el Coronel Caimé Alberto Escobar, comandante de la Policía de Santander, nos ilustra sobre cómo identificar un billete falso de uno legítimo. Un saludo especial a los deportistas de taekwondo. Ángela Romero, una tecondista santandereana, representará al país en un campeonato que se va a realizar este fin de semana en Valledupare, el Campeonato Nacional de Tecondo, y ella nos representa la categoría infantil. En Quirón, la policía de tránsito sorprendió al conductor de este reno haciendo piratería, pero los que lo apoyaban o apoyan lo ilegal y la falta de respeto a la autoridad graban y alegan disque un abuso de autoridad porque los policías no dejaron agredirse y el sujeto no permitía que le inmovilizaran el carro. En Bucaramanga, un par de delincuentes se cayeron de la moto en el barrio San Alonso, los venían persiguiendo otras motos, habían robado un celular, el otro amigo de lo ajeno fue capturado a unas cuadras después. En Quirón, estos dos ladrones, uno en una motocicleta AX Azul con un disco de freno delantero y otro con gorra café se llevaron un parlante de un negocio en el barrio Ciudadela Villamil. Son los mismos que roban siempre. En Bucaramanga, inscríbete en la carrera organizada por Acción Social del Ejército a beneficio de nuestros soldados de la patria. En la vía Curos Málaga, derrumbe en el sitio El Tope, cerró el paso por algunas horas, según el reporte de Andrés Acuña. En Bucaramanga, con cámara lancé de este robaperros, quedó grabado cuando se llevaba una perrita de raza Zitzu de nombre Susi en la calle 28 entre carreras 22 y 23. En Piedecuesta, mientras la policía hace un operativo de despeje contra ventas ambulantes, construye las vías, vendedores, transeúntes, motociclistas se robaron los aguacates e incitan al irrespeto contra la autoridad. En Colombia, ¿cómo hacen los delincuentes que trafican con billetes falsos para meterlos y estafar a los comerciantes o a quien recibe el billete? Aquí nos explica el coronel Jaime Alberto Escobar. En Quirón y en Colombia, un bus de Copetrán mató esta tarde a una islera o trabajadora de la estación de servicio Incercoli, identificada como Darlín Yadira Gómez Álvarez, de 19 años. Cuando llegamos teníamos grandes retos, ganar donde solo ganaban algunos y brillar con las luzes de trabajo bien hechos. Por eso vinimos, a darle la vuelta. Demostramos que las oportunidades son para todos. Que cuando se trabaja en equipo, el rendimiento aumenta. Por eso conoce las motos que cambian el juego. Las únicas con cuatro años de garantía. Con Giro, la vuelta es otra. Seguimos en Impacto 2 al pecho y una arriba. Continuamos con el desarrollo de las más importantes noticias. Importante que, por favor, si quiere que lo saludemos, dele compartir, dele me gusta y escriba un comentario desde la ciudad de Colombia y del mundo donde usted nos esté viendo. Es importante que escriba. Veamos ahora cómo los bikers colombianos que vienen a Bucaramanga este fin de semana nos vamos a congregar en el Centro Comercial La Florida con las más bellas motos y las más bellas mujeres y costosas motocicletas Harley Davidson en nuestra ciudad bonita. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a estar en diferentes lugares. En el Bike Week en Florida Blanca. Vamos a estar en La Lajita, en la vía San Vicente de Chucurí. Vamos a estar en el Santísimo el Viernes por la Noche. Y vamos a estar también en el Club Campestre El Portal, en el kilómetro, no sé qué, de la vía de Bucaramanga hacia El Playón. Vamos con noticias. En la vega Cundinamarca, este sujeto y su mujer fueron grabados por un campesino, el mismo que les impedía el paso, un campesino que les decía que por favor que no se metieran, porque ese paso estaba restringido debido a que estaban construyendo la placa huella y la dañaban. Pero el sujeto agresivo se metió a pesar de que habían avisos de que por favor no pase y que alabraba que era la de la vega y agresivo dándose la de macho man. Pero yo no sé por qué los policías no hicieron el procedimiento correcto y no le pidieron el video como prueba al campesino que fue agredido por este señor que se la daba de mucha plata y de macho man y de todo. Y su mujer, que en vez de ser una conciliadora, son de esas mujeres que hacen matar al marido porque son viejas pelionas también y no respetan a los niños. Yo no sé por qué los policías tampoco le quitaron al niño que llevaban y gritaba a los hijos de los agresores que llevaban en su carro y se lo hubieran llevado al bienestar familiar para restituirle los derechos a ese niño que asustado veía como el procedimiento de su papá era como el de cualquier criminal. Señores, no hay vía. Esto está prohibido. ¿Puedo poner una vía? ¿Abajo en Piedra Corda dice? Sí, señor. ¿Abajo en Piedra Corda dice? Le llamo Germán Borges. Mucho gusto, Germán Borges. Vivo aquí en la vega, pago impuestos y ¿qué más quiere que le diga? Sí, señor. Abajo dice, abajo dice... Pero para eso, ¿el qué le está afectando eso? Dígame, ¿el qué le está afectando? Mire cómo sin razón este sujeto le pega al campesino que está grabando, increíble, pero es un macho, manda esos matones que le falta otro que sea igualitico para que aprenda a respetar un desgraciado de estos. Sigamos escuchando lo que dice el video. ¡Espérate a mí, espérate! 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 ¡Espérate! 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 ustedes los gritos del niño, cómo gritaba el niño ante esa situación tan terrible por culpa de esta señora que más parece una señora de esas que trabaja en un burdel y no una señora que sea esposa o madre de familia que va respetando su hijo que va en el carro, increíble. Aquí ya los policías llegaron al sitio pero al sujeto no lo tienen esposado, el sujeto está con las manos atrás y casi que agrede también a los policías. Los tipos o el tipo y la señora, ahí sí cuando está la autoridad parecen los más mansas palomas parecen que son unos cobardes no son varones que reconocen sus errores, reconocen sus equivocaciones varones es el hombre que corrige sus errores, presenta disculpas pero este como todos los cobardes ahí dice, ahí no, yo no hice nada ahí no, yo no sé qué, síganlo escuchando y verá qué animal este que no respetó a un campesino. No lo subió, no lo subió, simplemente le dije eso para ver qué decía. Súbalo, súbalo, eso no hay problema pero ya, vamos en esa demanda Yo te voy a manejar No, no, si quieres Lo triste aquí es que los policías no aplicaron el código de policía a la ley 1801 a pesar de que tenían evidencia de que habían sido llamados por los campesinos veía la agresividad del sujeto que estaba provocando un lío y los policías no hicieron lo que debían hacer y debieron haber hecho conducción y además como decía, vía cerrada en la parte de abajo antes de una vereda del corregimiento La Vega pues debieron haberle también inmovilizado el vehículo Bueno, qué tristeza con esta gente y con estos policías que no hacen su trabajo de manera correcta yo los defiendo yo soy un hombre institucional un hombre que defiende y promueve el respeto a la autoridad pero hay policías como esos que no se hacen respetar lamentable Vamos con otra noticia y esto ocurrió en la vía que Chinauta conduce a Bogotá en donde una tractomula arrolló a un vehículo familiar miremos las imágenes dicen que la tractomula se quedó sin frenos pero lo cierto es que ninguna tractomula se queda sin frenos sino que los conductores a veces de esos carros van como locas en chancletas y van frenando hasta que los frenos de carro se recalientan y no frenan bajo ninguna circunstancia y tampoco le disminuye la velocidad ni van frenando con el freno de motor y por eso este sujeto que manejaba esa tractomula por poco causa una tragedia familiar afortunadamente no hubo personas muertas pero si heridos de gravedad y que quedan con algunas secuelas algunas consecuencias de esa decisión absurda de este sujeto que se comportó como un criminal seguimos ahora veamos otra persona que es un conductor de Copetran que se quedó al parecer le dio un microsueño porque esos buses salen a las 11 de la noche desde Cartagena a Barranquilla y se vienen por toda la vía troncal de la costa atlántica troncal de Magdalena y resulta que el señor se quedó dormido en el sitio de Bosconia en el río Ariguaní varias personas resultaron heridas 25 pasajeros tuvieron alguna consideración heridas de consideración y una señora con algunos meses de embarazo también resultó afectada la vía está reventando la vía está reventando arriba la que están de moda la vía Bueno, qué lamentable esta situación por esos conductores que no son responsables. La empresa le da un tiempo para que duerma, pero resulta y tienen dos conductores y no son capaces de llamar al conductor auxiliar para que les ayude porque tengo sueño, no puedo, tengo microsueño, pronto he quedado dormido. Pues el sujeto no lo hizo y por poco provoca una tragedia. Seguimos con noticias. Ahora veamos esta noticia, cómo en Ocaña unas viejas ladronas hicieron un robo a una carterista, pero bueno, vamos primero con una noticia que ocurrió en Yopal también, gracias a videos de las cámaras de los celulares. Este señor motociclista recombino a un automovilista, le dijo que por favor, ¿por qué estaba botando basura? Y porque lo estaba grabando el sujeto se vino a agredirlo, al parecer es el hijo y el papá también. ¿Qué tal? Un padre de esos en vez de reconvenir al hijo se viene a enfrentar también al muchacho que estaba grabando al motociclista que lo tumbó de la moto y lo estaba grabando y viene a agredirlo también, en vez de reconvenir al hijo para que no se comporte como un criminal, así como es él tal vez. Pero escuchemos todo el video desde el comienzo, ¿por qué estaba botando basura ese sujeto y por qué fue grabado por el motociclista? ¿Por qué botan basura al suelo? ¿Me va pegando? ¿Y más encima me pega? ¿Por qué botan basura al suelo, hermano? No, 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 no. No boten basura al suelo, no boten basura al suelo, no boten basura. Yo ya las tengo fichas, los voy a anunciar, los voy a anunciar, los voy a anunciar, los voy a anunciar. Ah, me está amenazando. Qué bonito. Yo pues 936, tranquilo que la denuncia le va a llegar, amigo. Policiones personales. Un sujeto de esos que actúa como un criminal y un padre de familia que no es capaz de apaciguar las cosas, sino que se pone a incitar, merecen también que les apliquen el código de policía por botar basura y también por incitar a la violencia. La ley 1801 es clara y por eso tienen que poner en cintura a esos sujetos que se la dan de macho manes. Seguimos en impacto. Ahora sí vamos a mostrarles las viejas ladronas. Estas señoras entran a robar a un almacén de Ocaña. Estas señoras, en ese momento, como ustedes pueden apreciar, cogen un supuesto ramo y con el ramo le van haciendo la jugada a la señora que está pagando allí y a las otras que están allá, están tapando al vendedor y la robó a los dos, tanto al que estaba pagando, la señora que estaba pagando a la derecha como a la señora que estaba pagando a la izquierda. Salió, puso el ramo donde era y se fue. Eso fue grabado gracias a cámaras de seguridad y alarma lancé, las que usted debe comprar para que instale en su casa, para que vigile a los empleados, para que vigile a la empleada del servicio, para que vigile su casa mientras usted sale, para que vigile su negocio. Si usted tiene un negocio, si usted tiene una fábrica, para que vigile a sus trabajadores que no estén chateando o metidos en las redes sociales, en el Facebook y que le están robando tiempo a la empresa porque se dedican a hacer otras vainas y no se concentran en lo que deben hacer y por eso es causal de institución y además de que no se les inicie un proceso, porque eso se llama robar cuando están en las horas de trabajo en las redes sociales y aquí esta señora fueron ladronas que robaron a esas dos personas bajo la modalidad de cosquilleo. Seguimos en impacto, dos al pecho y una arriba, saludo a Motero. Vamos con noticias. Lancet cámaras y alarmas le da la oportunidad a usted de que pueda grabar, pero vamos a mientras, aquí a pasar otra noticia, como en Cañaveral, con cámaras de seguridad y alarma Lancet, también quedó grabado este robo. Aquí se ve cuando la señora que está de oscuro o de negro y el sujeto que está con corte peluqueado, bien peluqueado, corte militar, llegan a robar. Ya se han dado cuenta, hacen inteligencia, miran dónde colocan los celulares. No hayan cómo sacar a la muchacha, eso es una banda. Este otro parece que también hace parte de la banda y que está allí de gafas, porque llama a la muchacha y la hace salir del mostrador para que los otros lleguen a robar. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Distraen a la vendedora, la hacen salir del local. Le dicen, muéstrame la carta de los tintes de las mechas y expande la carta y empieza con la carta de los tintes a tapar a los demás y a tapar al delincuente que va a robar. Y le dice, hace loco de que están mirando, que mire que a usted cómo le parece este color, que este otro color. Esto es en un almacén de artículos de belleza de Cañaveral ocurrió ese robo esta semana. Y allí los otros miembros de la banda hacen salir a la muchacha para que la muchacha se distraiga y aquí vemos cómo la muchacha empieza, la de negro, la rata gorda empieza a levantar la carta de colores para que el otro con un gancho que tiene, que es como de eso de agarrar serpientes, vea usted aquí, aparentemente es una sombrilla, pero es un gancho que tiene, que tiene como un tipo de pistola para que en la punta tiene como una agarradera o una pinza con la que empieza a jalar y arreglar las cosas y no alcanza, no alcanza, ya está. La otra está tapando a la vendedora con la carta y supuestamente mostrándole al otro y sigue mostrándole, sigue tapando y el otro se estira, coge el celular con las pinzas, como usted ve, lo ve en esa partecita allí como lo cogió, ahora ya está asegurado el celular, arrancan y se van, gracias a cámaras de seguridad, la arma lancé, los van a meter a la cárcel cuando los cojan. Espuma Santander, aproveche este súper combo de promoción, un colchón C30 pillow, más un somier, más un protector antifluidos, más dos almohadas, por tan solo 699 mil pesos, cómprele a Santander, compre en cualquiera de los puntos de venta de Espuma Santander. Seguimos en impacto, dos al pecho y uno arriba, saludo motero, desde Venezuela, hoy llega a Bucaramanga, nuestro gran amigo, el Gocho Melo, el mejor animador de eventos moteros de Venezuela, como el evento de coro en el estado Falcón, donde van 6 mil motos custom y alto cilindraje, es una locura porque son 6 mil motos, imagínese usted, y todos pagando, y la gente que quiere mirar las motos, tiene que pagar por entrar a mirarlas, porque allá mismo se presenta la rumba, las orquestas, los shows en tarima, se presenta todo, entonces por eso es que usted, ustedes amigos organizadores de eventos en Colombia, deben tratar de hacer lo mismo, porque aquí en un sitio cerrado, la gente tiene la seguridad de que va a ver todo, allí usted consigue, en un sector consigue la mercancía para las motos, las blusas para usted, para todas las pintas moteras, y en otro sector consigue los restaurantes, las comidas, el taller para las motos, los repuestos, todo, pero todo está cerrado en un solo evento, lamentablemente aquí no da para eso, y por eso es que la gente no asiste masivamente a eso, pero aquí se hicieron eventos tipo de Venezuela, como los que hace mi amigo Gocho Melo, con Jordi Hidley, quien nos presentaban en Venezuela, porque éramos prácticamente los únicos moteros que íbamos antes de que Maduro con ese terrorismo de estado, encierrara la frontera y tuviera presos a los mismos venezolanos y a los extranjeros, no nos deje llegar a su país, pero aquí cuando el Gocho Melo, el mejor animador de eventos en Venezuela, que llega hoy a Bucaramanga y que va a estar este fin de semana en el Florida Blanca, Bay Weekend, en el Centro Comercial de la Florida, se presenta con nosotros. José Velázquez, bienvenido hermano, desde Colombia. Señores, quiero que le brinden un fuerte aplauso a este caballero motero de Bucaramanga, cruzó a pie, hoy la frontera estuvo cerrada por la cuestión del paro nacional, se vino a pie desde Colombia, se vino en autobús, siete horas de San Cristóbal, hasta Varina, por favor, quiero que le brinden un fuerte aplauso colombiano, motero de corazón, que de verdad su pasión está aquí en Venezuela para acompañarnos a nosotros. Así que José Velázquez, el defensor del motociclista, a través de su programa Impacto en Bucaramanga, presente José Velázquez aquí en Varinas 2016, buenísimo. Gracias José por estar con nosotros, bienvenido, te queremos, te queremos como decimos en Maracaibo, te queremos que jode Martín. Así que bienvenido, pasalo bien, disfruta y da tu mensaje ahí, rapidito, a toda la gente de Varinas que está disfrutando este evento motero. Buenas tardes, buenas noches, Venezuela. Que viva Venezuela, que bello. ¿Por qué me tocó dejar la moto allá? Porque el gobierno venezolano no deja pasar la moto hasta acá, hasta que no haya un acuerdo con el gobierno colombiano. Pero como me une la pasión motera, como me encanta ver a estos señores, a Cochumelo, a Jotín y a ustedes, que ruedas desde diferentes sectores de Venezuela, no importa la situación, no importa lo que venga, no importa lo que pase, aquí están. Más de 1.600 fotos. Felicitaciones. Dios los bendiga. Muchas gracias. Y que viva Venezuela. Y que viva Venezuela. Maduro. Maduro. Gracias, mi hermano. Ok, muchachos, vamos a aprovechar las oportunidades que las estaba firmando, nuestro canal, José Villanque. Para que hagamos a este concurso, que es uno... Cuando llegamos, teníamos grandes retos. Ganar donde solo ganaban algunos. Y brillar con las luzes de trabajo bien hechos. Por eso vinimos. A darle la vuelta. Demostramos que las oportunidades son para todos. Que cuando se trabaja en equipo, el rendimiento aumenta. Por eso conocé las motos que cambian el juego. Las únicas con cuatro años de garantía. Con Hero, la vuelta es otra. Dos al pecho y uno arriba. Me acompaña esta hermosa niña, que desde muy pequeña, con su papito, ha entrenado tecondo, las artes marciales. Bienvenida a nuestra querida Ángela Romero, una espectacular y hermosa niña que es orgullo de su papá. ¿Usted es cristiana también? Sí. Hábleme fuerte porque no le canso escuchar. Bueno, Ángela Romero, ¿usted hace cuánto está practicando las artes marciales? ¿Y qué artes marciales es la que practicas? Desde los siete años empecé a practicar el deporte de taekwondo porque, por ejemplo, a mí me gustaban los deportes y entonces entre esos encontré el taekwondo y entonces me gustó porque tiene mucha disciplina y ahora lo practico y ahora soy deportista de alto rendimiento del deporte de taekwondo. Qué bueno que seas una representante. Va a representar a Santander, la hemos invitado porque Ángela Romero va a representar a Santander, como usted puede ver ahí en los combates, va a representar a Santander en los eventos de... en un evento en Valledupar, ¿me decías? Sí, en el evento de Valledupar G1 Nacional se va a realizar en Valledupar. Como tal ya dijo mi amigo José Velázquez, ya prácticamente ya me voy el miércoles por la noche. ¿El miércoles por la noche y vas a representar a Santander? ¿Cuántos años tienes, Ángela? Yo tengo 12 años. ¿Y practicaste desde qué año el tecón? Desde los 7 años empecé a practicar. ¿Ahí con quién estás en esa fotografía? Ahí estoy con mi sargento San Juan del Colegio Militar General Santander. ¿Y allí estás en el mismo colegio, no? Sí, señor. ¿Y esas son las reseñas que has hecho en algunos periódicos de lo que has hecho tú o qué? Sí, en diferentes campeonatos que he tenido en Colombia. En Colombia, pero también tú nos has representado en México y en México nos está viendo una gran amiga nuestra que es tu mentora, ¿cómo se llama ella? Lucero, un gran saludo a mi amiga Lucero. ¿Lucero qué es ella? Ella es una seguidora de México. De México, y ella estuvo aquí en Colombia, ¿no? Sí, ella estuvo aquí en Colombia y también le mandó muchos saludos a mi seguidor de diferentes partes del mundo. ¿Quiénes se están viendo de qué partes del mundo? ¿Recuerdas el nombre de algunos de ellos? ¿En qué países? A mi amiga Elsa de México le mando un gran saludo porque desde pequeña me estuvo apoyando, desde que empecé el deporte de taekwondo y también a todos de Brasil, de México, de España, de Estados Unidos. Bueno, qué bien, Ángela. Bueno, me dice que tu papá ha sido un baluarte de este gran trabajo que has hecho, de ese gran proyecto. Y me dice tu papá que te ha apoyado en todo. ¿Tu papá cómo se llama? Mi papá es Ronald René Romero Sierra. Él para mí es como mi manager porque él es el que prácticamente me lleva a todos los campeonatos, me apoya y eso es lo que me hace seguir a mí en este deporte. Y es un hombre de Dios, ¿no? Sí. ¿Y tú eres también cristiana? ¿Igual que él? Sí, así es. ¿Por qué te gusta el cristianismo? Porque nos ayuda a seguir más a Dios y como tener fe en Él y que uno puede conseguir sus metas y sus éxitos. ¡Qué bien! ¡Qué bonita! Y sobre todo porque Dios encuentra uno en todas las cosas y el Señor Jesucristo, ¿no? ¡Estados Unidos! Amén. Sí, así es. Bueno, aquí estamos, ¿en qué campeonato estás representando ahí en ese combate que estás viendo? Tú eres la niña de negro, ¿no? Yo soy la de Peto Azul. Ah, ¿la de Peto Azul? La Peto Azul. No es negro, sino azul, Peto Azul. Sí, Peto Azul. Ese es el campeonato de aquí de Bucaramanga que prácticamente se realizó hace pocos días, se realizó en mayo. Bueno, Ángela, Ángela Romero, ¿es la niña? ¿Cómo es Ángela Romero? ¿Qué es el apellido? Ángela María Romero Villamizar. Villamizar, ¿tu mamita cómo se llama? Villamizar. Lucelena Villamizar. Lucelena Villamizar. Bueno, Ángela María, me dice que vas a representar a Bucaramanga. Ya al final, se le buscan a quién, a quién se lo van a vender, quién los va a comprar, posteriormente cómo lo van a distribuir, porque tratan de hacer negocios grandes con ese dinero. Cada uno de los tabones de esta cadena criminal no está intercomunicado. No hay como un acuerdo entre el destino final y el generador. Quien genera el billete, quien lo produce, sencillamente se encarga de generar el arte y vendérselo a otras personas. Esa otra persona ya tiene una red de distribución que le subcompran, hacen una siguiente compra de ese arte y de ese producto para, a través de las redes que ellos quieren distribuirlo. En pocas palabras, voy a dar unas cifras apreciativas, unas cifras aproximadas. Estamos hablando que un billete de 50 mil pesos puede costar 5 mil pesos. Recién salido del horno, como se dice, recién salido fresquecito, vale 5 mil pesos. Esa persona que lo compra nuevamente lo vende y a quien se lo vende lo puede vender en 7 mil, lo puede vender en 10 mil pesos. Y esa persona que lo tiene en 10 mil le puede ofrecer, de esos 10 mil le puede ofrecer otro porcentaje a la persona que va a ingresar el billete, otra persona que va a tratar. Muy bien, muy bien, coronel Jaime Alberto Escobar, gracias por esa explicación, porque así evitamos que nosotros vayamos, ven la cara de Echeverry como que me tumbaron, y caigamos en la trampa de los delincuentes que trafinga con moneda falsa. Hay unos motociclistas en Colorado, ya son reconocidos y por aquí le hemos pasado que son ladrones también, meten billetes falsos, compran billetes falsos y quieren meter billetes de 50, y lo más triste es que ¿saben quiénes roban? A los pobres. Roban a las vendedoras de tinto, las engañan con un billete de 20, de 50, de 10 mil falso, qué miserable, ¿no? Seguimos. Nancy Liliana Romero Griseño dice, José, saludos desde la vereda Canellas de Pidecuesta, saludos a toda mi comunidad canellana, comité de salud, gracias por ese programa. Igualmente Fabio Méndez, el hombre de Huaca, que están emberracados porque en García Rovira la gente sigue votando por los corruptos y la carretera sigue en malas condiciones y cada vez que llueve, qué susto que la cierran. DJ Leo Mitz Cumbias Poporra, ya compartir, me gustaría enviar un saludo a mi madre en Campohermoso que está pendiente siempre de Doña Ernestina Vargas, saludos a Montero, Doña Ernestina, a ver, hágame los dos al pecho, uno arriba. Dani Vale Cámez, también la esposa de Doría Mecón que está en la sintonía de Álgena Arciniega, de Sefren Cárdenas. También en sintonía a todos los amigos de diferentes ciudades de Colombia, Toño Radical, de Arcángeles Baikes en Cali, los amigos de Yopal, Casanare. Igualmente saludamos a Juan Pablo Martínez Gutiérrez desde España, el padre Juan Pablo, ¡uy! ¡el padre, el cura! Bien, padre Juan Pablo, un placer saludarlo. Está siempre en la sintonía el cura Jorge Eliezer García, quien también se reticuló de la Iglesia Católica. No alcanzamos a mandar la noticia, pasémosla rapidita a esta noticia. Esta islera, una muchacha, esta tarde resultó muerta en Quirón. Esta muchacha estaba, dice la información, que el bus de Copetran que mató a la islera o trabajadora de estación de servicio en Cercol, identificada como Darnin Yadira Gómez Álvarez, de 19, siga pasando todas las imágenes, no, no, se me quedó pegado en una. Sandra Yadira Gómez Álvarez, de 19 años, ahora le vamos a ver aquí, se encontraba con su novio. ¿Cuál es el novio? El novio de Sandra Yadira, de 19, Sandra Yadira, no, sí, Darnin Yadira, perdón, Gómez Álvarez, de 19 años, se encontraba con su novio en la estación de servicio de Petrobras en el kilómetro 6 de Girón. El conductor de bus de Copetran de placas STA 715 con número interno 1364, se bajó a comprar unos repuestos y se le olvidó colocar el freno de mano. Bueno, ellos estaban detrás de la buseta, la buseta se destrancó, dice aquí el que me envió la información, y arrolló la islera la cual se encontraba hablando con su novio. Ellos al parecer estaban de espaldas y no se dieron cuenta, pero lo cierto es que la muchacha llevó la peor parte porque resultó muerta en este percance. Dios la tenga en su santa gloria, consuelo a su familia y muchas bendiciones para el novio también, que no pudo hacer nada por salvarle la vida a su novia. Señoras y señores, Juan Diego Rojas estuvo en el control máster de misión. Daniel Felipe Alvarado Velázquez estuvo en las redes sociales con Juan Pablo Velázquez Ramón. Y en la dirección de Impacto, José Velázquez Pereira, le deseamos muchas bendiciones en el nombre del Señor Jesucristo. Que tengan una pelinoche, dos al pecho, uno arriba. Saludos moteros. Chao, Maríbal Álvarez. Aquí termina Impacto, el magazín de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista, director José Velázquez Pereira. ¿Cuándo va a ser? ¿Cuántos días vas a competir? Pues yo me voy el miércoles y regreso el martes. Prácticamente yo represento a mi Colegio Militar General Santander, que es el que me ha apoyado a mí para los recursos, para viajar. Y voy a representar a Santander. Le doy a mi amigo Luis Enrique Rangel, que es el rector o el director del colegio, ¿no? Así es, él es el que me ha apoyado, me ha dado la beca para yo poder seguir. ¿Está becada en el Colegio Militar? Sí, estoy becada porque gracias al deporte, el deporte, por ejemplo, hay gente que dice que cuando uno no estudia, uno no puede hacer nada en la vida. Pero el deporte a mí me ha ayudado a conseguir una beca en el estudio. Y qué bueno que nuestro amigo Luis Enrique Rangel, que es el rector del Colegio Militar, tenga esa visión, como siempre la tiene para sacar adelante esta gran empresa que le han confiado los militares retirados. Y Luis Enrique Rangel, pues es una persona que, además de apoyar a Ángela María Romero, es un hombre que apoya también a sus hijas. Es un hombre que se siente orgulloso, a pesar de ser un papá tan joven, tiene ya una hija que es oficial del ejército colombiano, ¿no? De nuestro glorioso ejército nacional. Se llama Luis Enrique Rangel y tiene otras dos bellas hijas menores también que está tratando de sacar adelante. ¿Y son sus compañeras de estudio? ¿Cómo se llaman las niñas de Luis Enrique? Esto, prácticamente allá en el Colegio Militar General Santander, nos llamamos por el apellido. Esas son Rangel. Pero no sabes el nombre de ella. No, no, prácticamente no. ¿Son compañeras tuyas de salón o de... No, una va de quinto de primaria y la otra va de bachillerato. Bueno, ella es Ángela María Romero, nos va a representar en Villamizar, nos va a representar en ese gran evento nacional de tecondo que se va a realizar en la ciudad de Valledupar. También es Selección Santander, es cadete avanzado, competirá en ese combate en Ponsa. ¿Qué es eso, Ponsa? Ponsa es como un combate, Ponsay. Es como un combate, pero como fuera sombras. Ese tiene más, o sea, más concentración, porque prácticamente tiene que quedar los movimientos perfectos y tiene que ser con fuerza y tiene que gritar al final. O sea, tiene que darla toda ahí prácticamente. Bueno, ¿y eso son más que todo figuras también o es combate únicamente? Es como un combate, o sea, son figuras. Figuras, o sea, como si usted estuviera peleando con alguien, pero no está combatiendo con nadie. Ah, qué bien. Ángela fue apoyada solamente por el director o el rector del colegio militar, Luis Enrique Rangel. El colegio militar, ¿cómo se llama el colegio militar en el que tú estudias? Colegio Militar General Santander. O sea, que su papá no tiene que dar un peso, porque tú tienes una beca. Sí, prácticamente. Y otorgada por Luis Enrique Rangel. Vea, ¿hace más un empresario santandereano que lo que hace el gobernador de Santander o que lo que hacen los señores de Coldeportes o lo que hacen los señores de Santander? ¿Han recibido apoyo de ellos? ¿Han solicitado el apoyo? No, prácticamente no. ¿No lo han solicitado? ¿Pero tampoco se lo han ofrecido? Pues no me han ofrecido ni me han dado apoyo, pero tengo apoyo de mi patrocinador de la distribuidora Ámbar. Ah, bueno, ahí me echó la cuñita. Bueno, usted que me dijo que traía algo que era, no sé, no sé que me iba a regalar algo, le digo, no, en privado no me lo dé. Démelo en público porque es importante que me la regale, pero en público que me trae un detalle, un recuerdo muy especial que seguro lo va a decir. ¿Qué él me tiene? A ver, Ángela María. Esta gorra que prácticamente la tienen las personas que me han entrevistado a mí, esta gorra muy importante porque prácticamente... Ah, o sea, que lo que lo entreviste lo ha... Si yo no lo hubiera entrevistado, no lo hubiera tenido. No, porque, o sea, usted ha tenido muchas cosas conmigo, por ejemplo, que yo he salido aquí muchas veces, entonces esto es como un amigo para mí. Bien, ah, muchas gracias. Qué linda Ángela María y a su papá. Recuérdeme el nombre de su papito. Ronald René Romero Sierra. Ronald René Romero Sierra. Así rapidito. Ángela, Dios te bendiga. En el nombre del Señor Jesucristo deseamos que Él te acompañe, que te dé la fortaleza y que te dé la sabiduría para que puedas desarrollar bien tus ejercicios. ¿Cómo se llama tu cata? ¿Es que se llama eso una cata? Punce. ¿Un punce? Puedas desarrollar también... Y combate. Y combate y puedas representar a Santander y te logres traer por lo menos, no dos, sino muchas, todas las medallas en todas las categorías en que compitas. En el nombre del Señor Jesucristo hemos orado y seguramente te va a dar la sabiduría, la fuerza y la fortaleza para llegar a lograr lo que quieres. Amén, gracias. Un besito. Un besito. Ay, qué linda, Angelita. Vas también a estar en TVC Noticias con nuestra compañera y amiga, y en vivo AM, nuestra compañera y amiga Diana Moreno, Moreno, Moreno y los demás amigos. Gracias, Angela. Bueno, gracias. Vamos con los que apoyan a Impacto y los que apoyan también a Ángela María Romero. Fundamir, institución educativa para el trabajo, ofrece capacitación en técnico laboral, en investigación judicial y criminal. Cuatro semestres, docentes especializados, amplias instalaciones, campo de tiro y de entrenamiento propios. Como ingresado tiene la opción de trabajar en instituciones de seguridad del país, rama judicial, fuerzas militares y policía nacional. Hágase técnico laboral en investigación judicial y criminal en Fundamir. Seguimos en Impacto. Vamos con noticias. En Bucaramanga, el coronel Jaime Alberto Escobar, comandante de la policía de Santander, nos va a mostrar cuál es la diferencia entre un billete falso y un billete bueno. Cómo podemos identificarlo, dónde podemos encontrar la información. Porque es que han cogido cualquier cantidad de cargamento de billetes que vienen de Bogotá, de Cali, para tratar de meterlos en el mercado colombiano, para meterlos en el mercado de Bucaramanga. Y en cualquier parte de Colombia donde los estén viendo, es importante que usted tenga en cuenta esta información y la comparta para que otros de sus familiares o amigos no vayan a ser víctimas de los que roban o estafan con billetes falsos. De la policía o a la página del Banco de la República, ahí va a encontrar los manuales de verificación en Internet de una manera más específica. Pero lo más importante y las características en los billetes, este es un billete falso, no hace parte de la operativa, entonces no es elemento materia de prueba, es un dummy que tenemos aquí nosotros, un especímen, para poder mostrar lo que estamos queriendo hacer en parte educativa. En este aspecto vemos una tinta con la cual se elabora el número, 50, y de igual manera, si necesita ir a retirar dinero del banco, hagámoslo. Señores de las estaciones del servicio, participen con la seguridad, no muevan dinero sin acompañamiento, no se expongan innecesariamente, la seguridad es un tema de todos. Por favor participemos, por un Santander seguro y en paz. Restaurante Dinamar, abierto a las 24 horas, trae para usted la mejor variedad de platos, delicioso cabro con pepitoria, carne oreada, pechuga gratinada, costillitas de cerdo BBQ, mojarra frita, cazuela de mariscos, lomo de cerdo a la plancha, sancocho de gallina trifásico y mucho más. En la 21 con quebrada seca, carrera 21, número 3026, teléfono 680-4231. ¿Qué tal esa delicia de platos en el desayunadero Dinamar, el único desayunadero o restaurante que no tiene puertas en Bucaramanga? Vamos con impacto, vamos con noticias, pero antes no se nos olvide que, gracias a Dios, nosotros tenemos un buen corte de cabello, tenemos el cabello bien alineado. Gracias a quienes, a estas señoras, desde el comienzo del video, porque ahí está la señora Amparo Acevedo, la especialista en tintes, que fue instructora de varias academias de belleza y de varias empresas sobre los tintes. Ella sí sabe, no como en cualquier salón de belleza de barrio, donde a usted le meten el tinte y usted queda como cabeza de incendio. ¡No! Vaya donde un buen salón, como en Cabecera, que queda detrás de los cinemas de Cabecera, carrera 35, 48, 96, vea, allá se ven los cinemas de Cabecera, ¿cierto? Y detrás de ahí de los cinemas usted se viene caminando y a mano izquierda encuentra esta fachada verde que dice La Atelier Peluquería. La Atelier tiene precios de salón de belleza de barrio. Aproveche, disfrute y usted diga que va de parte de impacto para que usted se quite ese problema y haga un, ¿cómo se llama?, un tratamiento permanente en su cabello. Carrera 35, 48, 96. Seguimos. Miremos ahora cómo en Quirón unos sujetos se oponían a que la policía de tránsito hiciera lo correcto. ¿Qué es hacer lo correcto? Pues combatir lo ilegal. ¿Y por qué los ilegales, cuando los están atacando, dicen que es que los policías están abusando de su autoridad? ¿Por qué los atacan? ¿Y cómo los ataca? Pues es inmovilizarles ese carro. Entonces, se oponen, se atraviesan, se acuestan las mujeres también groseras con los policías, se atraviesan, se oponen a un procedimiento judicial y el policía le dice Señora, usted está impidiendo un procedimiento judicial y la voy a capturar o le puedo multar y le sale más caro esa protesta. Y a los que graban y se les meten con los policías o incitan a la violencia, pues también deben hacerle lo mismo. Pero vea, aquí dijeron que los policías estaban abusando. Y al contrario, yo uso este video para decirle que los policías están siendo irrespetados y están pasando eso buena gente porque a todo el que se oponga a un procedimiento judicial, como dice la ley 1801, deben también aplicarles el código de policía y multarlos. Bueno, aquí vemos cómo se atraviesan y se oponen y porque los policías se oponen, la señora se opone también. Escuchemos los argumentos de la señora. Escuchemos los argumentos de la señora. ¡Conocen los procedimientos judiciales! Aquí está correcto el procedimiento de los policías, si es sorprendido haciendo transporte ilegal debe ser inmovilizado y si se opone pues debe ser también sancionado, aparte de la multa de tránsito hay que meterle una multa por código de policía, porque si quieren trabajar bien compren un taxi, paguen los seguros, paguen todo lo que un taxi paga, pero cómo es posible que ahora los piratas dicen que es que le están violando el derecho al trabajo, ¿cuál derecho al trabajo? Nadie les está impidiendo que trabajen, trabajen sí pero en lo legal, o sea que a los marihuaneros hay que dejarlos trabajar. Porque están haciendo, están trabajando, o sea hay que dejarlos vender vicio, a los atracadores hay que dejarlos andar con cuchillo y con armas porque están haciendo, no, todo lo que sea ilegal tiene que ser combatido como lo ordena la ley y los policías no están abusando de esa autoridad. Restaurante Mi Viejo Sazón, disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar. Degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas. Ven y disfruta nuestro Sazón de Hogar. Visítanos, Carrera 22, número 4905, frente al Parque de la Concordia. Domicilios, 685-1588. Los esperamos. Qué delicia ir a comer al restaurante Mi Viejo Sazón de la Concordia, una berraquera, una bendición de Dios. Esa comida típica santandereana tan deliciosa. Hoy yo almorcé hígado en bistec, o como yo le digo, hígado en cebollado que me encanta. Y también hay menús diferentes. Yo dije que hoy de pronto almorzaba sopa de menudencia, pero es que vi ese hígado tan delicioso y mañana se almuerza una sopa de menudencia y voy a almorzar. Como va a almorzar, hoy me encontré al hombre que me hace el saludo motero, mi amigo Mario Álvarez, que está en la sintonía. Un saludo, Mario. Y usted siempre es fiel televidente de Impacto y fiel cliente de Mi Viejo Sazón. Y a donde le diga José Velázquez también van como casi todos. Bien, Mario Álvarez en el barrio de la Concordia, Jairo Rostigui, también nos está sintonizando y va también a comer a Mi Viejo Sazón. Todos los días va a almorzar, Marcos, también del barrio de la Concordia, la familia Vera y todos los amigos que disfrutan y aprovechan los servicios de mensajería de la Concordia. Sigamos con noticias. En Bucaramanga este par de delincuentes, mire el video, se cayeron cuando estaban siendo perseguidos por los motociclistas. Quienes estamos emberracados porque, ¿cómo es posible que los delincuentes usen la moto para delinquir y por culpa de ellos las autoridades empiezan los operativos fuertes y los perjudicados somos los motociclistas de bien? Miremos las fotografías de los sujetos que fueron capturados junto con esos otros sujetos. Uno de ellos, este es de nacionalidad venezolana. Y con esos otros dos que tampoco se les identificó, también fueron capturados los dos compinches que fueron capturados en el barrio San Alonso porque estaban robando. Los cogieron robando un celular y los capturaron a dos cuadras del robo gracias a la acción de los policías que atendieron el llamado de los motociclistas que los perseguían. Y de inmediato se produjeron las capturas de estos sujetos. Espuma Santander, aproveche este super combo de promoción. Un colchón C30 pillow, más un somier, más un protector antifluidos, más dos almohadas por tan solo 699 mil pesos. Cómprele a Santander, compre en cualquiera de los puntos de venta de Espuma Santander. En Bucaramanga se va a desarrollar una importante carrera que organiza la acción social de nuestro glorioso ejército nacional. Una carrera para bendecir o para ser una bendición para los soldados, para ayudar a los soldados y a sus familias que necesitan de todos nosotros. Por eso, inscríbase en esta gran carrera. Préstele atención cuándo, dónde y cómo va a ser la inscripción. Bucaramanga, faltan pocos días para The Army Color Ram. Este 2 de junio, ven a correr por los soldados de la patria. Adquiere tu boleta al 634-4223 o al 313-337-9678 o 310-303-1749. Sonido, música, luces, diversión en The Army Color Ram. Te esperamos, válido para todas las edades. Fundamir, institución educativa para el trabajo, ofrece capacitación en técnico laboral, en investigación judicial y criminal. Cuatro semestres, docentes especializados, amplias instalaciones, campo de tiro y de entrenamiento propios. Como ingresado tiene la opción de trabajar en instituciones de seguridad del país, rama judicial, fuerzas militares y policía nacional. Hágase técnico laboral en investigación judicial y criminal en Fundamir. Dos al pecho y uno arriba. Saludo, motero, para más televidentes que siguen con nosotros aquí en Impacto. Veamos ahora estos ladrones que fueron en Girón. Son los mismos que roban donde hay anuncios, donde deben un donaldoparlante, ellos se roban siempre uno. Como ponen a sonar dos, se roban uno, en donde anuncian los negocios que anuncian todo lo que tiene que ver con sus mercancías. Mire cómo actúan estos dos sujetos. En este video de cámaras, de alarma lancé, de las cámaras que usted debe comprar, se ve como uno de los delincuentes se bajó de la moto y pasó, hizo inteligencia. Y ahora van a darse cuenta cómo pasa una moto. Y otra moto que los está esperando, porque normalmente son cuatro. Ahora vemos el sujeto que se regresó. Este sujeto le va a robar ese parlante que está ahí puestecito. Lo vea usted, ese que está ahí. Ya muchas cámaras los han grabado robando. Ese parlante también se lo robaron. Una cabina de sonido que vale aproximadamente 300 o 400 mil pesos, ellos se lo robaron. Uno anda en una motocicleta AX azul con un disco de freno delantero y otro con una gorra café. Se llevaron ese parlante del barrio Ciudadela Villamil en la redoma de los semáforos. Y se robaron ese parlante que se ve en la esquina superior derecha. ¿Qué tal los sujetos? Y ya a pesar de que han sido grabados varias veces, yo no sé por qué no les han quemado la moto ni les han dado el masaje comunitario que se merecen. Todos los motociclistas compramos en Santanderiana de Cascos la protección para nosotros y nuestras motos. Parrillas, defensas, porta alforjas, baúles para todas las referencias y marcas de moto. Guantes, chaquetas, rodilleras, cascos y toda la protección para el motociclista en Santanderiana de Cascos. Carrera 18, calle 48, esquina. La vía Curos Málaga estuvo cerrada la vía. ¿Por qué razón? Porque se presentó un derrumbe. ¿Debido a qué? Pues debido a las lluvias. ¿Y por qué se presentan derrumbes siempre en zona de invierno un pobre gente de Málaga? Porque los de Málaga y los de la provincia García Rovira siempre han sido tan bobitos que cualquier político que va a prometerles vainas allá, votan por ese político. Que cualquier candidato a la gobernación que va a ofrecerles pendejadas, votan por él. Que sí, que yo sí les voy a pavimentar. Álvaro Uribe dijo que les pavimentaba la vía dos veces en su periodo de gobierno. Juan Manuel Santos dijo una vez, y la vía ni siquiera tiene un cuarto de la vía pavimentada. Siempre en los lugares se presentaron derrumbes, como el derrumbe que se presentó en la vía Tope que reporta nuestro amigo Andrés Acuña. Vea cómo se presentó este derrumbe y gracias a estas noticias de esta página de Facebook. Aquí vemos cómo se presentó ese derrumbe en el sitio El Tope. Señor, ¿me deja ver? ¿Es tan amable? En el sitio El Tope se presentó ese derrumbe, que es lo que siempre se ve el pan de cada día en la vía Curos Málaga. La gente tratando de pasar el derrumbe en sus motos, tratando de pasar el derrumbe. Y la gente tiene a pico y pala que a veces matarse todo un día. La vía duró cerrada casi un día completo. ¿Por qué? Porque a pesar de que hay maquinaria y hay contratistas en la vía encargados de mejoramiento de ese sector, gracias a los contratos que dio el gobierno, pero contratos donde los contratistas han abandonado las obras y han robado la plata, los políticos también. Una vía que tiene miles de millones de pesos que supuestamente le han invertido, pero todos se los han robado candidatos a gobernación, gobernadores, senadores, políticos, todo. Esa vía permaneció cerrada varias horas, según lo que dice nuestro amigo Andrés Acuña, que fue quien nos envió este video. Restaurante Mi Viejo Sazón Disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar. Degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas. Ven y disfruta nuestro sazón de hogar. Visítanos, carrera 22, número 4905, frente al Parque de la Concordia. Domicilios 685-1588. Los esperamos. Dos al pecho y uno arriba. Saludos moteros para más televidentes que siguen con nosotros. Veamos ahora en Bucaramanga a este robaperros. Miremos el video que fue grabado con cámaras de seguridad de alarma Lancet, de las que usted debe tener. Esto ocurrió en el barrio Alarcón de Bucaramanga, en la calle 28, entre carreras 22 y 23. Este es un robaperros. La perrita está ahí al lado de la reja. El tipo se agacha, se la roba. Es una perrita que andan buscando sus dueños. Es una perrita blanca de raza Itzu. Se llama Susi. Y como les digo, ese radadrón se la robó en la calle 28, entre carreras 22 y 23 de Bucaramanga. Seguimos con el impacto. Dos al pecho y uno arriba. Saludos moteros. No olviden que hay que pedir una deliciosa hamburguesa a los teléfonos, en las aplicaciones de teléfonos que va a oír directamente. Lo más rico es ir hasta allá. ¿A dónde? A Carbon y Leña, en la calle 58, con carrera octava W. Porque los martes, hoy es martes, hoy es de tres por dos. Aproveche y disfrute que por cualquier comida que usted compre, dos comidas que usted compre, le regalan la tercera, que es totalmente gratis, en Carbon y Leña Express, que queda en el Mutis, en Bucaramanga, antes de llegar a calle 58, carrera octava W. Seguimos. En pie de cuesta, mientras la policía hace un operativo en contra de las ventas ambulantes de recuperar el espacio público, porque hay costumbre que cada cual dice, no, es que yo no estoy robando, yo estoy trabajando. Sí, trabaje bien, pero haga como trabajen los demás, que alquilan un local, que alquilan un puestico en la plaza de mercado, y resulta que allá no venden porque las ventas ambulantes están por fuera. Ventas ambulantes que no pagan servicios, que no pagan arriendo, que no pagan administración. No, y eso no es trabajo. Las cosas son como manda Dios, en orden. Jesucristo cuando llegó al templo dejó a todos. Imaginen que nuestra ciudad, Piedecuesta o cualquier parte de Colombia es un templo, y hay que hacer las cosas conforme a la ley de Dios, y no conforme a la ley de cada cual que nos parece. No, es que yo no estoy robando, yo estoy trabajando. Ah, sí, pero está quitándole el espacio público a los peatones, porque atravesó la zorra por ahí. Ah, sí, pero usted dice que alimenta a sus hijos con eso. Pues trabaja en una forma, aquí en un local hagamos lo mismo. Pero o todos en la cama o todos en el suelo, porque la ley se hace de manera correcta y completa y hay que respetarla. Entonces, porque los policías llegan a tratar de imponer el orden en Piedecuesta, entonces todo el mundo se le rebota y a cascar a los policías. Y en ese momento un señor que vendía aguacates, se le cayeron los aguacates, y algunos incitan a la comunidad que le tire los aguacates a los policías, que le golpeen a los policías con los aguacates. Pues todos esos videos están siendo utilizados por parte de la policía para empezar a aplicar ese código a esos que se robaron los aguacates y que incitan a los policías a la comunidad a que le tiren los aguacates o le peguen a los policías. Aquí vemos cómo le tiran aguacates a los policías y aquí vemos también cómo algunos hacen lo que hacen ciertas personas en las vías nacionales. Se estrelló un tractomulero, se estrelló un camionero, se estrelló un conductor de un automóvil, una familia, y no van a mirar cómo rescatarlo, cómo sacarlo, sino que le roban. Lo primero que le roban son las billeteras, los celulares. A los carros que se vuelcan, o a los camiones, le roban la mercancía. Y vea, aquí se le cayeron los aguacates al hombre por estar huyéndole a la policía. La policía lo cogió, pero sin embargo la gente no coge los aguacates para ir a llargárselos. No, se los roban, se los llevan para la casa. ¡Qué miserables! ¿Por qué es que estamos jodidos en este país? Porque la gente roba y piensa que eso no es robar. No, yo me los encontré en el piso, es que yo me los encontré. No, eso se llama robar. Y lo mismo es que cuando se cae o se vuelca un camión, van y le roban la mercancía. Eso se llama robar. Y después dicen, ¡ay, pero es que por qué me va mal y por qué el Señor no escucha mis oraciones! Si yo todos los días voy a misa, si yo todos los días le rezo. Tengo una puñaleta, le hago mal al otro, pero yo tengo un escapulario. ¿Pero por qué? ¿Por qué me pasa esto? Pues mire todas las acciones negativas que usted hace. Usted hace méritos para el diablo. Como dicen nuestras abuelitas, le hacen morcillas al diablo. No le hacen oraciones a Dios, ni son fieles a obedecer los mandatos del Señor. Bueno, lo cierto es que ahí llegó la policía y el CAI móvil y cogieron al sujeto de todas maneras. Y yo estoy de acuerdo que las cosas se deben hacer en orden. No es que yo esté en contra de la gente pobre, no. Yo estoy en contra del desorden. Y si la ley dice que no ahí pueden haber ventas ambulantes, pues que sancionen a los vendedores ambulantes, porque esa no es una opción de trabajo. Hay que buscar, hay que armar un negocio. Dios respalda las cosas buenas. Haga las cosas malas, la manera de Dios verá que a usted nunca le va a ir mal. Dios lo respalda. Pero si usted trata de buscar un local y usted trata de hacer trampa y no pagar impuestos o no pagarle a sus empleados lo que merecen, o usted no pagar sus deudas, pues dígame, tenga, ahí lo tiene. No le va a ir bien porque Dios no va a respaldar los que no hacen la manera correcta las cosas. Seguimos. Vamos con noticias. En Colombia, ¿cómo hacen los delincuentes que trafican moneda falsa? O sea, ¿cómo hacen para meter un billete falso a otra persona? ¿Y qué les puede pasar? El coronel Jaime Alberto Escobar, comandante de la policía de Santander, nos ilustra sobre este tema. Deja indiferente de que es un delito y de que es una afectación, es un arte que están elaborando, es un producto, y ese producto tiene un precio. Ese dinero alguien lo tuvo que haber comprado, alguien ordenó la elaboración de este billete y está pagando por ese billete. Esa persona recibe ese billete y con la participación, con el, digámoslo así, con el concubinato de algunas personas, empiezan a meterlo en el comercio. Lo venden en algunos puestos de ventas ambulantes, en algunos establecimientos comerciales, o hasta en bancos. A veces se prestan con algunas personas para poner a circular este dinero y dárselo a la gente. Hay un término muy común y muy coloquial en los colombianos y es que le meten el billete a la gente. Y es dentro de otros billetes lo están haciendo. Estamos hablando de que las denominaciones eran de 5, de 10, de 20 y hasta de 50 mil pesos. Y en ese aspecto, pues, se ejerce esa actividad a través de la maniobra engañosa, de la manipulación de otras cantidades de dinero, y en esos espacios donde la dinámica le permite a la persona no verificar el billete o no estar muy atento de qué es lo que está recibiendo y se genera esta afectación. ¿Cuál es el patrón de conducta que utilizan los delincuentes para colocar el dinero?